Lectura de la profecía de Oseas. Esto dice el Señor. Yo la persuado, la llevo al desierto, le hablo al corazón. Allí responderá, como en los días de su juventud, como el día de su salida de Egipto. Aquel día, oráculo del Señor, me llamarás esposo mío, y ya no me llamarás mi amo. Me desposaré contigo para siempre. Me desposaré contigo en justicia y en derecho, en misericordia y en ternura. Me desposaré contigo en fidelidad y conocerás al Señor. Palabra de Dios. El Señor es clemente y misericordioso. El Señor es clemente y misericordioso. Día tras día te bendeciré y alabaré tu nombre por siempre jamás. Grande es el Señor, merece toda alabanza, es incalculable su grandeza. El Señor es clemente y misericordioso. Una generación pondera tu obra a la otra y le cuenta tus hazañas. Alaban ellos la gloria de tu majestad y yo repito tus maravillas. El Señor es clemente y misericordioso. Encarecen ellos tus temibles proezas y yo narro tus grandes acciones. Difunden la memoria de tu inmensa bondad y aclaman tu justicia. El Señor es clemente y misericordioso. El Señor es clemente y misericordioso. Lento a la cólera y rico en piedad. El Señor es bueno con todos. Es cariñoso con todas sus criaturas. El Señor es clemente y misericordioso. Nuestro Salvador Cristo Jesús destruyó la muerte e hizo brillar la vida por medio del Evangelio. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba, se acercó un jefe de los judíos que se arrodilló ante él y le dijo, Mi hija acaba de morir, pero ven tú, impon tu mano sobre ella y vivirá. Jesús se levantó y lo siguió con sus discípulos. Entretanto, una mujer que sufría flujos de sangre desde hacía doce años, se le acercó por detrás y le tocó la orla del manto, pensando que con solo tocarle el manto se curaría. Jesús se volvió y al verla le dijo, Ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y en aquel momento quedó curada la mujer. Jesús llegó a casa de aquel jefe y al ver a los flautistas y el alboroto de la gente dijo, Retiraos, la niña no está muerta, está dormida. Se reían de él. Cuando echaron a la gente, entró él, cogió a la niña de la mano y ella se levantó. La noticia se divulgó por toda aquella comarca. Palabra del Señor. Parece que no eran fáciles los tiempos del profeta Oseas. Bajo una, parece ser, cierta prosperidad económica, había una profunda crisis social, moral. Y a esa crisis social y moral se unía también una profunda crisis religiosa. Él lo experimenta en propia carne porque su esposa le ha sido completamente infiel y se ha prostituido en un templo de Baal y lo sufre de una manera muy fuerte. Es un tiempo de miseria por esa infidelidad, ese pecado, ese alejamiento de Dios. Pero al mismo tiempo es un tiempo de grandeza porque aparece precisamente y se pone de todavía más de manifiesto la fidelidad de Dios. Oseas, por mandato de Dios, vuelve a recibir a su esposa. Y ahí trata de ver la similitud entre el pueblo de Israel con su relación con Dios. Igual que la esposa ha sido infiel y el profeta la ha vuelto a acoger, así también el pueblo que se ha apartado de Dios, Dios vuelve a tender la mano y mantiene siempre su fidelidad. Este es el mensaje que el profeta quiere transmitir en este texto tan conocido. Y digamos que ese nuevo cortejo tendrá lugar en ese desierto, hablándole al corazón directamente. Ella responderá como en los días de su juventud. Me desposaré contigo para siempre en justicia y en derecho, en misericordia y ternura. Esa es la promesa de Dios. Esa es la eterna alianza que Dios ha establecido con su pueblo y que se la hace así transmitir al pueblo de Israel por medio del profeta Oseas. Bueno, pues en medio de esta, digamos, grandeza y miseria, el pecado del hombre, la grandeza de Dios que mantiene su fidelidad, Dios ha mantenido su fidelidad hasta el punto de enviarnos a su propio Hijo, a Jesucristo. Precisamente para anunciarnos la salvación, para traer el reino de Dios. Y hoy esa fidelidad se manifiesta en la persona de Jesús por medio de dos, entre comillas, hechos prodigiosos. Podríamos decir que el Evangelio de hoy pudiera ser una especie de marcha triunfal por la vida. Está la curación de la hemorroisa, que llevaba doce años con flujos de sangre, y la curación de la hija de este jefe de la sinagoga, que aquí no tiene nombre, pero en el Evangelio de Marcos, que tanto conocemos, pues la identificamos como la hija de Jairo. Es una especie de apuesta fundamental en la que el anuncio del reino va asociado a este deseo de curar, de sanar, de transmitir la vida. Va indisolublemente unido. El Maestro se conmueve, se inclina ante el sufrimiento, tanto de la hemorroisa como del padre que ha perdido a su hija. Se conmueve, cura el cuerpo, sana el corazón y concede la salvación. Son los cuatro movimientos fundamentales que realiza Jesús en este pequeño pasaje, que está ahí. Pero hay una condición indispensable que Jesús solicita, tanto del jefe de la sinagoga como de la hemorroisa, y es precisamente tener fe. Los milagros de Jesús no son acontecimientos automáticos de una magia inmediata. Con solo tocar el manto, ya automáticamente queda seco el flujo. No. Por eso Jesús le dice, ánimo, hija, tu fe te ha curado. Proclama la fe. No basta solamente el acto mágico o el acto automático. No. Tiene que haber también esta predisposición. Diríamos así, el milagro lo hace Jesús, pero la fe activa este milagro del Señor. Nuestra fe es la que también ayuda, en definitiva, a que eso se pueda hacer, porque conmovido también por la fe, el Señor quiere anunciar ante los demás que el reino de Dios está presente por medio de Él y realiza esta curación. Para el creyente en Cristo, en medio de esta proclamación de la vida, con grandes hechos que hace Jesús con la curación y la resurrección de la hija, para el creyente en Cristo, la muerte no es un absurdo ni el final en la nada, sino un sueño cuyo despertar es la resurrección de los que se durmieron en el Señor. Este es el mensaje que quiere transmitir Jesús con la resurrección de la hija de Jairo. Anunciar el reino es lo mismo que anunciar la vida curando las enfermedades y restaurando de la muerte, pero anunciar la vida, sobre todo, eterna, esa vida que no termina, esa vida inextinguible. Esta tarea de anunciar el reino, de apostar por la vida decididamente, la hemos heredado nosotros. Se ha quedado ahora en nuestras manos. Cristo nos quiere hoy también testigos y actores de la resurrección en el mundo de los hombres. Y el modo más eficaz de serlo es aportar signos de vida. ¿Y cómo podemos aportar signos de vida? Amando a los demás, cuidando de los demás, curando a los demás con nuestras palabras, con nuestros gestos, con nuestra cercanía, con nuestras escuchas, como lo hizo Jesús. Así seremos esos portadores de vida, porque amar es tener y dar la vida que resucita a los corazones. Que el Señor nos conceda en este día esta gracia de ser continuadores del anuncio del reino por medio de ser testigos de la vida y la resurrección con gestos de cercanía y amor hacia los demás. Que así sea. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!